El evento de un amor que quiero un piso Debo de mi vida en cada nicotina Soy de la suger de las alias No me importa si no me despina Despine yo a tanto buscar las alias Me sobran los huevos para comprender verdades Estoy conectado porque tengo el cable El Detroit es una mierda, la pegan todos igual Tengo un reloj pero no me importa la hora Como hosteles en la cabeza no jere adora En mi sazón tengo roja la visión Le metí con ganas ahora por mi llora Ey, 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 ey Dani que paso es lo que preguntaron Hago plata en FL todo el día encerrado La lengua violeta como un perro coreano Fumo porro tengo un flow inmaculado Cocino en la parrilla y no es fin de semana Tomé una birra que tenía escarchas No estoy en el techo pero quemo la membrana Tengo una pussy que me escribe desde Lituania Por dentro rosita como galletita Tengo este flow que nunca se me quita Lo traigo original Daniel, materia prima Es adictivo por eso lo hago deprisa Dicen que vamos fast pero ni se acercan Dicen que soy trap, me meo de la risa Estoy haciendo cash de forma nociva Soy insoluble, no jodas, diluyo la pista No jodas, diluyo la pista Gracias por ver el video